¡Suscríbete! La carrera que ha tenido Infamous en general creo que ha ido hacia mejor y justamente por ahí va pues mi primera pregunta. Quería saber, Lumier, ¿qué sientes que has aprendido para aplicar a la siguiente temporada de cómo ha mejorado Infamous en la presente? Buenas noches primero, gracias por la felicitación. Creo que tenemos que conocernos mucho más. Es como que quisimos dar un salto muy rápido, ¿no? Cuando solo íbamos dos semanas como equipo nuevo cuando empezó la temporada. Entonces practicamos mal, hicimos muchas cosas mal en realidad y es como que queríamos tener resultados muy rápido, ¿no? Porque tuvimos más o menos buenos resultados la temporada pasada. Creo que quedamos segundo en casi todo. Aunque quedar segundo no es bonito, ¿no? Pero es algo, ¿no? Son buenos resultados aunque sea. Y es como que quisimos replicar esos resultados ya ahora. Pero antes de que empiece la DPC solíamos como dos semanas juntos, güey. No jugamos casi nada. Entonces nos preocupamos mucho por el resultado y no como qué haríamos para mejorar como equipo, güey. Entonces nos fue realmente mal por distintas cosas, por distintas decisiones que tomó el equipo. Y entonces ya a mitad de camino es como que la gente está desanimada, ¿no? Pero pasaron muchas cosas y ya entre todos decidimos que teníamos que crecer más como equipo, güey. No tanto apuntar esta mayor de ahora porque la empezamos bastante mal, sino a la siguiente y al TI. ¿Y cuál fue la herramienta o cuál fue la técnica que sientes que les ayudó más a dejar de ser, como tú dices, tan resultadistas y quizá enfocarse un poco más en su juego? Hablar, creo. Hablar bastante. Cuando perdemos o ganamos siempre bajamos a la sala y hablamos bastante. Más que todo cuando perdemos. Es como que hablamos dos horas o tres horas. Y hablamos mucho entre discusión y hablar. Y quedamos, qué vamos a hacer en la siguiente serie, ¿no? Cómo vamos a practicar. ¿Estás más confiado para el siguiente tour? ¿Crees que después de todos estos aprendizajes la temporada 3 debería mostrar el máximo nivel del equipo? Sí. Creo que ahora estamos aún, como equipo, aún, no sé, 40%, 30%. ¿Ahora mismo dices? Sí, ahora mismo. ¿En serio? Sí. Es como que vamos muy poco tiempo jugando con Oscar y ahora que vuelto Michel. Es como que aún tenemos muchísimas cosas por mejorar, ¿no? Desde el draft hasta cómo jugamos y cómo confiamos cada uno entre nosotros, ¿no? Es como que son muchísimas cosas. Entonces, el equipo aún está bajo de nivel, pues. Entonces, esperamos que para la siguiente temporada ya estemos a un 80% por ahí. Wow. Bueno, pues eso es lo que más deseamos nosotros. E imagino que también toda la gente que los está viendo. Porque, pues, definitivamente han traído muchísimo nivel. Y si tú me dices que sientes que este es solo su 30%, 40%, pues, en realidad, solo podemos esperar grandes cosas de ustedes. Tengo a mi izquierda, Lumiera, a Kaos y a Flavia, que también tienen preguntitas para ti. Obviamente, también quieren conversar un poco contigo. Así que, Kaos, todo tuyo. ¿Cómo estás, Lumiera? Felicitaciones nuevamente. Esta segunda season sorprende un poco los resultados que han tenido previo a la primera season y haber ido a las majors y todo ello. Entiendo la respuesta de que ha sido una season difícil, quizá algunos problemas que ha habido en Infamous Gaming. Porque también ha habido, por ejemplo, cambios. Michael en algún momento entró. No sé si tú sientes que por ahí en general el equipo ha terminado descuadrando en algunos momentos. Pero también sorprende con la victoria en Gandineo de Viscos. Entonces, en general, ¿cómo tú podrías tomar una organización de todos los acontecimientos de Infamous Gaming? Los resultados realmente no nos sorprenden tanto a nosotros. Porque nosotros nos sentimos en forma como para ganarle a los siete equipos que hay en la primera división. Pero preparándonos bien. Entonces, no teníamos mucho tiempo para prepararnos y con los cambios que hubo es como que esperamos cosas malas y nos preparamos mal. Pero no nos sorprende realmente haberle ganado a Viscos. Es como que ganarle a Barrox o a Viscos es como que una victoria de igual para nosotros. O sea, no es que veamos a Viscos por encima de ese equipo. Una victoria es una victoria para nosotros. Entonces nos preparamos semana a semana para esa victoria. Y de alguna manera ustedes, o personalmente tú, porque muchos de los juegos has llevado MVPs, cuando pierdes un juego, digamos, por muy poca diferencia, sientes a veces ese estrés. ¿Tú cómo controlas ese estrés o cómo controlas esa derrota? Simplemente es una derrota y te pones a pensar o pones a rankear nada más. Por lo general, no rankeo. Casi nadie juega después de una derrota. Es como que estoy solamente aquí y me pongo a conversar con amigos. O no sé, subo a descansar un rato, a distraerme. Es como que me pongo a pensar que he hecho mal en las partidas y cómo podría mejorar. Y cómo podría mejorar bastante el equipo también. Últimamente, en especial estas dos semanas, he estado como que practicando mucho más o viendo mucho más replays. O viendo qué he hecho mal en las partidas. Entonces, trato de explicar eso. Y creo que todos tratan de hacer eso. ¿Qué tal, Lumiere? La verdad es que sé que tu nombre quizás no ha sido tanto conocido en los últimos años, pero quería saber un poco más de ti. ¿Cómo es que llegas a este punto de Apis en el cual se siente que de verdad estás en este top de la región? O sea, ¿hay algún método en el cual tú hayas visto como quizás algún carry a serie de otras regiones o alguna escena competitiva en general en la que tú hayas podido como que aprender en sí? Creo que antes idolatré mucho a Ana. No usaba mucho a Ana como carry. Entonces, lo seguí bastante. Ya cuando se retiró, es como que no había realmente algún carry en específico. Tal vez a Ame. A Ame también lo vió bastante. Ahora sí lo veo bastante. Pero es como que solo traté de jugar como yo sabía jugar. Es como que, de hecho, ni siquiera pensaba entrar al circuito profesional. He entrado, creo, el año pasado recién. Sí, no había mucho tiempo. Y es como que solo estaba jugando así al inicio de la temporada. Es como que solo jugaba como sabía jugar y no lo pensaba mucho. Y ya cuando, por ejemplo, en el equipo anterior que estaba, solo estaba en dos equipos, que es Hokori y ahora Infamous, ¿no? Y cuando estaba en Hokori, solo jugaba por inercia y no lo pensaba mucho. Pero cuando ya el equipo fue consiguiendo más resultados, es como empezar a tomarlo de una manera más profesional. Y ya practicaba mucho más, veía mucho más replays. No me enfocaba ciertamente en un carry, sino veía a la mayoría de las regiones y trataba de ver qué hacía cada uno mejor, pues. Y entonces trataba de aplicar eso a mi juego. Ok. En este método de aprendizaje, ¿crees que hay algo que, tipo, deseas como que cambie dentro del meta, ¿no? Casi todo se forma, farmear el triángulo. ¿Te gustaría personalmente ver como algo para que no sea tan scripteado todo esto? Sí, a mí en lo personal me gusta jugar muchos héroes. Es como que creo que soy el único que saca downbreaker carry. Ah, sí, es verdad. O no lo sé. Es como que a mí me gusta jugar muchos, muchos héroes. Entonces, mientras más héroes pueda jugar, es mucho mejor para mí. Pero es como que el meta solo te exige jugar, no sé, TV, Medusa, Luna, esos héroes, ¿no? O no sé, Ursa. Y no es que sea aburrido, sino que quisiera por otras cosas, ¿no? Pero para ganar, obviamente, prefiero sacar TV. Antes de que, no sé, Ricky. En lo personal sí quisiera jugar muchos más héroes, pero el meta te exige eso. Si tuvieras la chance de picar otro carry, imagínate que, no sé, te digo, te lanzo un Alchemist de antigua meta, ¿tú lo picarías así? Te digo, en el rando. Si tuviera las mismas probabilidades de ganar, sí. O sea, si voy a picar Terroly y tengo un 80% de ganar y Alchemist un 80%, sí. Más que todo, pienso primero en la victoria, ¿o? Pues, antes de que, no, es que este héroe es aburrido. Por mucho que haya jugado cien TV, es como que si voy a seguir ganando con TV, voy a seguir picando TV, pues. ¿Alguna hora que personalmente te gustaría volver a jugar? Me gustaría. Creo que juego la mayoría. El Nature, creo. El Nature me gusta bastante. Pero es como que siempre pidan al otro lado Sanking, Mars, Let's Rock. Y es como que el Nature no hace nada, ¿no? Entonces, no puedo picar el Nature. Y nunca sale ni en los screens, ni en los torneos, ni nada. Pero sí me gustaría jugar en el Nature, porque llega a todos lados. Lumier, ahora en la anterior pregunta que le respondiste a Flav, le dijiste que hay un momento en tu carrera en el cual sientes que tienes que ser más profesional. Quería saber cuándo fue ese momento. O sea, ¿en qué momento de tu carrera dijiste, wow, creo que eso era empezar a ser un poco más dedicado con esto? Creo que cuando subimos a la División 1 con Jokori. Es como que hasta ese momento todavía no lo creía. Pues yo iba jugando nada más. Solo jugando, ¿eh? Solo, no sé, jugaba poquito Ranked o cuando iba a torneos ni siquiera practicaba mucho. Solo practicaba con el equipo. Y es como que aún lo veía como que, wow, ese es mi hobby, ¿no? Estoy jugando a Dota y nada más porque aún no podía estudiar por la pandemia. Y ya cuando subimos a la División 1 y vi que si me esforzaba realmente, muy aparte del equipo, podía ir a una Major, que es algo impensable, ¿no? Para alguien que solo estaba jugando a Dota por hobby. Claro. Pues dije, ¿por qué no esforzarme mucho más de lo que estoy haciendo ahora? Y me puse a esforzar un poco más, pero realmente mi rendimiento va muy de acuerdo al equipo. Es como que si yo veo que el equipo se esfuerza un 100%, yo voy a ser un 150%, un 200%. Es como que me agrada, no sé si es malo o bueno, pero yo también dependo bastante del equipo. Si el equipo se esfuerza mucho, yo voy a ser el doble de ese esfuerzo. ¿Y algún recuerdo bonito que tengas de tu carrera competitiva, que puede ser un recuerdo reciente con Infamous o puede ser con Fokori? Bonito creo que es todo realmente, es como que amo bastante jugar. Aún creo que estoy en esa etapa del transcurso, ¿no? Que es lo que más disfrutas. Y estoy feliz, estoy bien con jugar día a día, con dedicarme a lo que me gusta y poder vivir de esto. Y última pregunta, ¿por qué Lumière? Antes en mi colegio yo llevaba clases de francés. Sabía, sabía que era el francés. Lumière. Yo iba por ahí. Ah, lo tenía que ver. Como yo llevaba clases de francés, una vez en una oración vino la palabra Lumière. Y me pareció muy bonito y como que significa, no tiene mucho significado realmente, sino que la palabra es muy bonita y significa luz. Entonces la repetía cada rato, así desde secundaria, creo. Y ya. Es como que un día se me ocurrió antes, en el año pasado. Aunque al inicio pensaba que era muy de chica el nick. Ok. No era tan masculino. Pero luego dije, bueno, no creo que haya un nick más original que este. Por lo menos aquí. ¿Cómo se pronuncia correctamente tu nick, entonces? En español, Lumière está bien, pero supongo que en francés es Lumière. Lumière. A partir de ahora, ¿para qué castellan? Lumière. Ya te voy intentándolo, ¿eh? De todo. Lumière. Bueno, perdón que quizás extendí un poquito la entrevista, pero siento que no te han dado muchas oportunidades para entrevistarte. Y me gustaría que nos cuentes cada vez más cosas de ti, así que espero que podamos repetir esa entrevista. Espero que podamos, no sé, pues conversar un poquito más así en cámaras también para que la gente empiece a conectar mucho más contigo. Y justamente por eso quería hacerte estos últimos minutitos de la entrevista para que tú digas lo que quieras decir. Si quieres puedes dar un mensaje a la comunidad, puedes contar algo o mandar un saludo. Pues este es tu espacio, ¿no? No, que sigan apoyando a Infamous, ¿no? Siempre hay haters o lo que sea. Pero realmente todos leen el apoyo, ¿no? Que le dan. Que sigan a Lone y a Chompy en trobo. Yo no en stream, pero ellos sí. Entonces que lo sigan a ellos y a que hacen stream. ¿Vas a ser algún día? ¿Y a que apoyen al equipo? Tal vez sí, solo que siento que no es mucho lo mío. Por eso ni siquiera salgo en las entrevistas. En serio. Pero Chitian ya me ha mandado a la muerte. Deberías salir más, ¿eh? Creo que eres una persona muy interesante y que la gente estaría muy contenta de conocer. Más de ti. Tal vez sí. Entonces apoyen mucho a Infamous. Que es como que realmente todos se esfuerzan aquí, ¿no? Estar aquí no es fácil. Entonces contamos mucho con su apoyo. Listo, Lumière. Una vez más. Muchísimas gracias por la entrevista y muchos éxitos para el Tour 3. Gracias a ustedes. Nos vemos. Ahí estaba, amigos y amigas. Entonces, Lumière. Me alegra mucho poder haber conversado con él. Nuevamente, me gustaría que tenga más espacios para hablar. Pero ya dijo él también que quizá no es mucho de hablar, ¿no? Bueno, es algo que se va ganando con el tiempo. ¿Sabes quién era exactamente igual? Axel. Axel también era muy reservado. No hablaba mucho en cámara. Y ahora siento que es una persona que tiene mucho que decir.